Ahora los Jutiapanecos tienen su propia página de internet www.mijutiapa.com www.mijutiapa.com Los amigos Jutiapanecos La sintonía del 93.1 Que buena de Jutiapa Muchas gracias también A los medios de comunicación que nos acompañan Gracias a las autoridades locales Gracias a las autoridades religiosas Gracias al grupo Están San Francisco de Asís A los padres de familia A los amigos de los Scouts Aquellos que siempre, gracias a Dios Nos hemos visto durante muchos años acá en este día Y compartimos con este grupo incansable de muchachos El programa protocolario con motivo de la Maratón Scout En su edición número 46 Frontera Agua Caliente Honduras Jutiapa, Guatemala Les da la bienvenida Año 2011 4 de octubre Celebración del 59 aniversario de nuestro grupo Scout Iniciamos Como siempre los Scouts lo hacemos Pensando en Dios Así que quiero invitar A un miembro De la tropa Scout Para que pase por acá Y dirija la oración Scout Siempre listo Siempre listo Los que son católicos Señor Señor Decíame ser generoso A servir como hombres A servir como mujeres A trabajar sin descaso A trabajar sin descaso A buscar en la promesa A saber que somos Santa voluntad A continuación La oración de Lobato A cargo de un miembro de la Maná sociación de Lobato Dulce waosío A mí De ser un viento Unas Advitar Tu ejemplo Amar Con todo Mi corazón Amar Con todo Mi corazón Y A seguir El camino Y Que Me Nueva En el كل Global A continuación La oración del caballero Robert Stouds Dame Señor un corazón vigilante que ningún pensamiento vano aleje de ti, un corazón noble que ningún afecto indigno rebaje, un corazón recto que ninguna maldad desvíe, un corazón fuerte que ninguna pasión esclavice y un corazón generoso para siempre servir. Así sea, así sea. ¡Estamos siempre y listos! ¡Estamos siempre y listos! El movimiento Stout, también conocido como escultismo, inició en el año de 1907 por nuestro fundador inglés Robert Stephenson Smith Padden Powell y en este año se celebra el 104 aniversario de trabajo al servicio de las comunidades de todo el mundo. Para continuar, quiero invitar a mi hermana Stout, Brenda de Moreira, quien tiene también unas palabras especiales de inicio en esta actividad. Muy buenos días, tengan todos, hermanos Scouts, autoridades educativas, licenciado Henry Duarte, gobernador departamental, que nos honra también con su presencia, don Miguel González, referendo Padre Víctor, también a Marín, nuestro jefe Scout, los miembros de comunicación que están acá presentes. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! En primer lugar quiero dar gracias a Dios por este momento que nos permite estar acá reunidos con nuestro máximo representante de la Iglesia, que en nuestro departamento, especialmente con todos ustedes Scouts, con los periodistas, y todas las personas que siempre han mantenido viva esta luz de libertad en nuestra Guatemala. Hace un año estábamos tristes porque no se fue, pero estábamos tristes también porque nuestra madre naturaleza estaba castigándonos en el departamento y a nivel nacional. Hoy vemos que es un día muy lindo el que estamos viviendo, y estamos contentos, pero esperamos nosotros que durante ese año que no se fue, en su corazón haya existido esa luz de amor, esa luz de libertad, que hoy van a ir a ustedes a traer y recorrer esos kilómetros desde la frontera de Honduras hacia nuestro departamento. Recordarles siempre que los objetivos cuando se alcanzan no es ninguna casualidad. Los objetivos cuando se alcanzan son porque esos proyectos como el que hoy están ustedes queriendo alcanzar y el día de mañana estar entrando con esa luz de la libertad, se ponen en manos de Dios. Cuando se ponen en manos de Dios las cosas, los objetivos se alcanzan. Así que no hay que perder de vista esto y cargarlo en nuestro pensamiento y nuestro corazón. Caminemos juntos siempre en la mano de Dios para que todo nos salga bien. Que Dios nos bendiga, nos proteja en la ida y en su retorno el día de mañana donde los vamos a estar esperando con los brazos abiertos y con esa alegría con la que ustedes van, con esa firma, los vamos a estar esperando acá en nuestra cabecera. Fue el viaje y su retorno de latín. Gracias, padre, por estar con nosotros esta mañana y ustedes en medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias. El deseo es trasladar la torcha hacia nuestro bello de Panamá. Muchas gracias a las autoridades. Muchas gracias a los medios de comunicación. Gracias también por acá. Gracias. 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 Un saludo medio especial para el IAPA.com, de acá del Parque Rosales, en la calle del Grupo Escobo Nº 1 de San Francisco. Este día, 13 de octubre, en septiembre de la reunión, vamos a la primera reunión para traer la ancorcha de la Universidad, que va a ser portada por los elementos que conforman el Grupo Escobo, y felicitamos a todas las personas que se han dedicado a despedirnos para realizar este viaje. Esperamos que el día de mañana, 14 a las 0 horas, estén acá presentes en el Parque Rosales, en Santa Cruz, donde estaremos haciendo ingreso, con la llama simbólica de la libertad, que Dios, primero, vamos a venir acá, con la ayuda de él, sin una novedad.